Desde el primer Nicomedes y la primera victoria, los 10 Santa Cruz de Amarra dieron inicio a esta historia. Salva, tirano de amor, tras de la muerte el doctor. Incidencias recogidas, rimadas sobre papel, son esencias de la miel que alimentan nuestras vidas. Salameras, atrevinas, ruidosas o alargamos. Hoy las disfruta Jesús mientras, recuerdo y quebranto, expresa con negro canto la deshidra pues luz. Y cantando al humano, al color y dominio, digno premio en su camino o en continente africano. La voz de negro hermano, por ancestral permisión, sustentaron su pasión y cariño por lo nuestro. Para el mundo, vuelvo a esto, peruanos por convicción. Acogido por España, difundió su innato arte, siendo el Perú su escarnarte y cura de una hazaña. El Perú su escarnarte, siendo el Perú su escarnarte y cura de una hazaña. Está sobre el cajón, sentado, el oído, alerta, terciopelo, la voz, las sienes enfebrecidas. Más, consagrando el ritmo, se diluyen en el aire y saetas nuevamente resbalan a la risa currutea. ¡ 등 Спасибо! Jajaja 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 Danza el duende entre Tautá y la noche. Jajaja El cuerpo y el pajón ¡Un solo suero! ¡Gracias! 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 ¡Viva, Pola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!